Bueno, Ezequiel, gran triunfo de Bellavista. Costoso, ¿no? Costó mucho porque Villamita era un equipo duro, un rival difícil y bueno, pudieron establecer diferencias en el final. Sí, agarramos la ventaja rápida en el primer tiempo, después nos daban vuelta al partido por un par de desconcentraciones y tuvimos la suerte que en el segundo tiempo hicimos rápido para el empate. Bueno, parecía que en los primeros 20 minutos se facilitaba todo, ¿no? Habían hecho un gol, un penal que no les dan, tuvieron situaciones para aumentar y bueno, no pudieron y después de los 20 se empezó a complicar. Sí, bueno, eso es típico en el fútbol, si no la metes, después te la van a meter en tu arco. Yo creo que sí, claro, penal que no lo ve, pero bueno, después, como te dije, tuvimos dos desconcentraciones, lo pagamos caro y por suerte en el segundo tiempo empatamos rápido. ¿Qué le dijo Sebastián en el entretiempo, que cambiaron y entraron como habían empezado el partido? Sí, no, nada distinto a lo que venimos haciendo, sino que estemos con la cabeza metida que lo íbamos a ganar. Te tenías confianza, ¿no? Habías armado la jugada del penal y bueno, lo pediste. Sí, sí, igual el que patear los penales soy yo o Macha o Gaby Yanni, pero sí, sí, me había quedado a mí. Muy esquinado, pegó en el palo, ¿no? Sí, sí, pegó en el palo y entró. Bueno, el tercero en tu cuenta personal, contento, me imagino. Sí, 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 muy contento. ¿Que las pelotas paradas en los tiros libres, no? ¿Ahí está Rodrigo o no te animás? No, no pensé que iba a patear Rodrigo, pensé que iba a patear Manu, por eso me fui de la jugada y después cuando entró el mula, golazo. Y ahora no se la saca nadie. No, y ahora anda a parar en la semana. Bueno, felicitaciones, arrancaron con el pie derecho y que tengan un buen torneo. Sí, sí, así que hay que seguir así y bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Ezequiel.